¡Hey! ¿Qué pasa, people? Soy LoSan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 10 mejores juegos de DC Comic. Así que, una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! A DC Comic Adventure Max y su hermana Lily han viajado al Universo DC Comic, donde van a enfrentarse a una gran variedad de rompecabezas haciendo uso de las habilidades de héroes y villanos como Superman, Joker, Batman o Lex Luthor. La cifra asciende a más de 1200 personajes, que como siempre podemos personalizar en el completo editor que incluye el programa. LEGO Batman DC Super Heroes, Batman y LEGO vuelven a encontrarse en un videojuego que combina acción, plataformas y simpatía. LEGO Batman DC Super Heroes incluye además un componente sandbox, que le sienta de miedo y que se complementa a la perfección con la posibilidad del juego cooperativo, que tanto gusta a los fans del juego de LEGO. The Wolf Among Us Primer capítulo de este videojuego episodico, realizado por Tital Games. A modo de adaptación de los cómics de Fables, en el título salemos Bigby Wolf, exiliado a Nueva York, cuya misión consistirá en evitar que los demás personajes de los cuentos de edad sean descubiertos por los humanos. Mortal Kombat vs DC Universe Es un juego de pelea al estilo crossover, creado por Midway Games y Warner Bros. El juego fue lanzado el 16 de noviembre de 2008 y contiene a personajes de ambas sagas. El juego tiene lugar luego de que Raiden, el dios del trueno y Superman, el protector de la tierra, repelen una invasión de sus respectivos mundos. Batman a Tital Sirius Los creadores de las aventuras gráficas más importantes de los últimos tiempos. Los chicos de Tital Games presentan una nueva propuesta de la serie en el marco de la peligrosa ciudad de Gotham, para un título compuesto por cinco episodios. En él, tanto Bruce Wayne como su alter ego alado se encuentran en duras decisiones y también tienen que superar escenas de acción en base a Quick Times Evans. DC Universe Online El videojuego de online masivo de acción MMO, ambientado en el popular universo de DC Comics. Elige tu bando, héroe o villano, crea tu personaje y recorre las calles y los cielos de Ciudad Gótica, Metrópolis, entre otras. Con más de 40 personajes disponibles, como Superman, Batman, Joker, Flash, Lex Luthor, Wonder Woman y muchos más. DC Universe Online incluye distintos modos de juego cooperativos y competitivos, así como eventos o desafíos. Injustice God Among Us Realza la nueva y audaz franquicia del género de juegos de pelea. Con más de 30 skins nuevas y 60 nuevas misiones de laboratorio. Esta edición asegura ser un éxito, además de los iconos del cómic de DC, como Batman, Guasón, Linterna Verde, Flash, Superman y la Mujer Maravilla. Batman Arkham Asylum Es un videojuego desarrollado por Rocksteady, que está inspirado en la novela gráfica de Arkham Asylum, escrita por Grant Morrison y dibujada por Dave McKeon, sobre el superhéroe de DC Comic Batman. Los peores criminales de Ciudad Gótica son encerrados en el sanatorio mental de Arkham. Con el ingreso de Joker, se desata el caos y el cerebro criminal amotina a los reclusos en el oscuro reino que rápidamente se torna en pesadilla. Injustice 2 Superman, Joker, Batman, Flash, Wonder Woman y muchos otros héroes y villanos de DC Comic vuelven a reunirse en Injustice 2 para resolver sus propios problemas a base de puñetazos, patadas y un sinfín de espectaculares habilidades especiales. En el nuevo videojuego de lucha creado por los autores de Moral Comeback. En el equipo de Netherreal Studios. Encabezado por el veterano Ed Boon. Batman Arkham City Es la segunda parte del fantástico Batman Arkham Asylum, desarrollado por Rogue Study. El juego continúa con la atmósfera del juego original, llevando a los jugadores a Arkham City. El nuevo hogar de los matones, gangsters y además mentes criminales de Ciudad Gótica. Batman Arkham City presenta más libertad de movimiento para el caballero oscuro, una extensión de juego mayor, brutales villanos como el Joker, dos caras, Bane o el pingüino. Y bueno chicos, ese ha sido el video de este día, espero que les haya gustado. Si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuál consideras que sería tu top 10 de mejores juegos de DC Comics. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.